Señor alcalde, hubo un problema con el agua aquí en el municipio. ¿Les cortaron el agua o qué fue lo que pasó? No nos cortaron nada, nos cortaron la energía eléctrica. La energía eléctrica. Que accionan las bombas de mozón. Nos cortaron los descárcamos y nos dejaron sin ese servicio durante tres días. Esto es la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad. Teníamos una deuda de 454 mil pesos. Que se fue pagando, se recolectaba el agua potable y se abonaba. Se recolectaba y se abonaba. ¿Esto cuando usted asumió el cargo? ¿Se encontró con eso? ¿Esa deuda? Cuando asumí el cargo, yo creo que ayer subieron una... El ex director del agua potable subió una nota en las redes que es muy explícita. Nos dejaron muchos millones de pesos de deudas. Entonces nos están ahogando esas deudas. Entonces tenemos que ir abonando por todos lados. Y se descuidó el director. Le cayó la segunda facturación sin esperar. Bueno, sí la espera porque sabe que el tiempo debe de caer. Se confió. Y no, 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 no previó eso. Y tenía que recordar para abonar. Recordar para abonar. Pero el día de ayer se abonó el saldo. El mes de julio y parte del mes de agosto. Entonces ya están funcionando las bombas. Y ayer en la tarde nos volvieron a conectar la energía eléctrica. Y desde anoche ya tenemos agua potable normal. Esto fue nada más en el cárcamo de Temozón. Porque en los cárcamos de tierra Papacal, de Chichulú, nunca nos cortaron. Porque son dos facturaciones diferentes. Uno por Temozón, uno por aquí, por Papacal y por Chichulú. ¿Cuántos días hubo falta de agua? En realidad fueron tres días. ¿Usted esperaría que esto no vuelva a ocurrir? Bueno, es mi mayor deseo. Les solicito y les pido y exhorto a la población. Como les he dicho muchas veces. Que la recaudación del agua potable le sirve a la misma población. No es para nosotros. Lógicamente tenemos que sacar sueldo. Tenemos que... Si la población nos paga, nosotros pagamos. No nos cortan el servicio y no les cortamos el agua. No los cortamos porque nosotros queramos. Porque nos cortan la energía. ¿Hay mucha mora entonces en el pago? Definitivamente hay mucha mora. ¿Cómo de cuánto aproximadamente? O lo menos del 40%. O sea, solo el 40% de la población está pagando. El 60% o el 50% está pagando. El 40% no paga. Y nos está afectando bastante las tomas clandestinas. Hubieron vicios. Hay vicios que todavía...